No debía haber venido, ¿por qué? Oye, estamos en peligro para atrás Ay, joder, tú No, no Buenas noches Amigos Buenas noches Escucho como que picaran piedras, amigos Como que picaran piedras, no sé qué rosa Hola Escucha Escucha Golpe Buenas noches Escucha Escucha Como que Como que Como que Como que picaran piedras Escucha No voy a hablar O si hay alguien Escucha Escucha Una piel de un animal Miren amigos, piel de animales Tengo que decir Que es así Esto Esta genial Mejor ya no hablo No más Escuchen No se escucha ruido Pero no se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Hola 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 ¿Alguien? 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 Como que ahí enfrente hay alguien Alguien, no sé si acercarme No sé si acercarme Escuchen Ahí hay alguien Ahí hay alguien Están escarbando Están escarbando A ver, ¿quién será? Es el viejillo Es el viejillo Buenas noches Buenas noches, da Buenas noches, oiga Soy yo, oiga Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué está haciendo, oiga? Pues vine otra vez A grabar, oiga ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo, oiga? ¿Eh? No debía haber venido ¿Por qué? Oye, estamos en peligroso Para atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Va a plantar un árbol o qué, oiga? Oye ¿Qué? Se me preguntó ¿Eh? Se me preguntó, vale ¿Es mejor preguntar, oiga? Que quedarse con la duda No, vale Pero entre menos Se puede morir la gente ¿Eh? Entre menos No es para la gente No vive Entre menos Se puede morir la gente Y más vive ¿Anda buscando algo, o qué? ¿Me puedo acercar, oiga? Ahí está bien, vale ¿Eh? Ahí está bien ¿Aquí estoy bien? Sí ¿Eh? ¿Quiere que se la apague? Sí No, hombre En una de esas Me sale loquito ¿Eh? ¿Eh? ¿Quiere que se la apague? ¿Fue loco, oiga? Sí ¿Qué es loco, qué es loco, oiga? ¿Eh? ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? ¿Ale? Oca, yo la primera agüita del año ¿Eh? ¿Lluvió, oiga? ¿Está fresco? Esta agüita, bendita, vale ¿Eh? ¿Va a plantar algo, o qué? No, vale La primera agüita, la agüita Ah, va enterrar algo ¿Qué? ¿Qué ¿Qué va a enterrar, oiga? Vamos a enterrar, dale ¿Qué va a enterrar? ¿Qué? Hablé con el güero Dice que él no se llevó nada Dice que él no se llevó nada Nada se llevó Dice que no Dice que él no sacó nada ¿Quién está acá acá? ¿Quién está? No hay nadie, ¿cómo no? Allá atrás sí hay algo Y el loquito Pues el loco ¿El Francisco? No hay nadie Entonces, pues así Pues entonces Entonces Entonces, ¿cómo le voy a decir? ¿Y aquí anda? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está? No le conviene No me conviene No le conviene No le conviene Al güero Al güero ¿Al güero? Sí, vale Pero él no me quiere decir Pues que es lo que Que es lo que se llevó, oiga Sí, vale, vale Pero yo que tengo que ver, oiga Pero pues yo no tengo nada que ver Yo no me llevé Nada, oiga Ay, ¿a poco nada más por venir? No, a mí no me manda él, oiga No, 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 no A mí no me manda él A mí nada más Yo vengo a grabar, oiga A ver si he encontrado aquí Que dicen que espantan Y que el ranch está maldito Está maldito, vale Pero ¿por qué está maldito? Por lo que venga llevando el cuero Por lo que desenterró el cuero Sí, vale Pero a ver, dígame Pues usted que desenterró Sí, vale, va usted para allá ¿Dónde? Sí, vale Alá está la salida, vale Para que le dé para allá ¿Eh? Alá está la salida, vale Para que le dé para allá ¿Quién gritó? El nadie, vale Ah, como un chingado, ¿no? No, hay nadie Ah, pues si yo escuché, oiga No, no, dale Pues si yo escuché Oiga Un lobito ¿Qué lobito? Ni que la chingada, oiga No, 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 no No son brujas, oiga No son brujas, oiga Yo se las acabé todas las brujas, vale ¿Eh? ¿Se las acabó? Sí Ah, ¿usted las agarra? Se las come, vale ¿Eh? Se las come ¿Se las come? Sí No, oiga Pues ya lo único loco No es aquel Usted también No, 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 no Que viene a ver Fue aquí, hombre ¿Qué, hombre? ¿Dónde anda, pues, el Francisco? No le diga, Francisco, vale Oh, el loco, pues No le diga, loco, vale Oh, pues no se enoje, hombre No, vale Está aquí, no, madre A ver, pero, vale ¿Quién la hace así, oiga? No, no, no ¿Eh? No, no, no No, no ¿Y por qué? Ahora, ¿por qué trae la cara tapada, oiga? ¿La otra vez no la traía? No, no, no No, no, no Si, si, hace frío No, vale Por ejemplo, trabajar Lo que no es río ¿Y dónde tiene ¿Dónde tiene Lo que va a enterrar? No, vale No, no, no Que sepa tanto A ver A ver, déjeme Acerco, oiga No, vale ¿Qué? Ahí, para allá ¿Por qué? No, vale Yo quiero ver A ver qué rollo, pues Mire, ¿qué sacó ahí? No, vale Ahora, pues No, pues ¿Para qué se pone bravo, pues, oiga? No, vale No, vale ¿Eh? ¿Y yo cómo le voy a traer algo que yo no sé ni qué sea, oiga? No, yo qué voy a saber No, pues yo qué voy a saber, oiga ¿Usted fuma mucho o qué? ¿Fuma? ¿Fuma mucho? ¿Fuma mucho o qué? Yo le... ¿Sí? Sí Ya no fume Sí Chingatos tiene Entonces El güero, ¿qué? Dice que Yo hablé con el güero, oiga Dice Dice Le dijo ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? La neta dice Que 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 Ustedes están locos, oiga ¿Cómo va a ir? No puede, güero Oh, pero no se enoje Pues lo dijo el güero No, y oiga Oh, oiga El güero Fue el que dijo ¿Eh? Por aquí está, güero ¿Qué está? Por aquí está ¿Quién está? Pues el güero Dice que Él no sacó Nada, oiga Pero yo Le voy a ser sincero Yo le veo Mucho dinero Al güero Por ahí Eh Sacó Sacó Algún tesoro De aquí, oiga Oh, pues, hombre Pues estamos platicando A gusto No, vale Tú no vas a ir Que le tragan A ver, que se vio, vale ¿Eh? Aquí ha habido dos perronas Que se denomina Que sale el rancho, güero ¿Eh? Pero ellos no No son perronas buenas, güero ¿Y a qué venían ellos? Oiga A buscar las cosas, güero Eran los veladores Eran los veladores No, no, veladores Vale Mis parejitos Están en el tejido, vale ¿Cómo que yo soy el que sigo? ¿De qué? Que anda aquí cuidando No, vale Que yo no vengo a cuidar, oiga Yo vengo a grabar Yo no soy velador No, no, vale Yo no soy velador Que no, oiga Yo no soy velador Sí, vale Oiga ¿Y el loco dónde anda, pues? Está loco, güero Pues el Francisco Mira, vale Cálmese Mire, pues, cálmese No, pues usted también Está igual, oiga Mire Aguante, pues ¿Eh? No, no, no Espérame, espérame Ya estoy, güero Está por acá ¿Qué? Espérame ¿Qué trae, pues? Venga, tu madre Pinche viejo Loco Ay, cabrón Ahí viene Lo voy a mirar ¿Qué rico va a venir? ¿Qué rico va a venir? Pérame Espérame Mi mamá Voy a esconder aquí no me escondo, no me escondo por acá espérame espérame se enojo amigos porque le estaba diciendo loco se enojo espérame 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 pero por favor acá está la zona aquí aquí me voy a parar se escuchan voces se me dejó venir amigos amigos miren miren es el espantapájaros mírenlo es el espantapájaros es el espantapájaros ese no es el viejo ese es el espantapájaros amigos miren es el espantapájaros es el espantapájaros es el espantapájaros es el espantapájaros no miren a ver si no se deja venir amigos es el espantapájaros esta madre se puso feo Amigos, que pedo Ya no se quien es quien Ya no se quien es quien No se quien es quien Miren trae las mismas botas El mismo sombrero Pero es el espantapájaros A ver O a lo mejor es el viejito Y se desbrazó nada más de mamón Francisco Venga tu madre Venga tu madre No mames, no mames, no mames No mames, no mames Miren trae el cuchillo Trae un cuchillón Miren anda buscando Anda buscando Anda buscando Venga tu madre No habla No habla Miren anda buscando ¡Francisco! Miren, miren, miren Miren, trae el cuchillo ¡Francisco! Miren, miren, miren Anda buscando a mi grusas que me va con la besa Miren, miren Miren, miren Miren Ahí ande, ahí ande, ahí ande ¡Francisco! Miren, miren, miren Miren Anda bien bravo anda bien bravo anda bien bravo anda bien bravo loco miren miren anda bien bravísimo anda bien bravísimo el juego buscando miren le pega le pega al árbol miren le pega cuchillos al árbol miren 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 al cuchillo francisco loco miren el cuchillo miren 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 como que no ve como que no ve amigos como que está ciego el wey miren francisco loco miren cannabis es carajo tibia miren mi viejo Llegó loco Dios, Dios, no me puedo caer Miren Ahí viene Miren Mirenlo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No sé si me puedo Ya no está, amigos Ya no está, amigos No está No está Ya no está, güey Ya no está Francisco Ya váyanse de aquí Loco 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 Loco, Francisco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya vete de aquí Ay Ay, joder, tú No, no No No, no No, no No, no Yo no tengo nada que ver Te traigo al güero ¿Cómo que le traigo al güero? Le traigo al güero, hija A mí no me hagan nada Mete ese cuchillo No, no ¿Cómo que le traigo al güero? Yo le traigo al güero, hija Pero a mí no me hagan nada A mí no me hagan nada, hija No, no No No, no me vaya a cortar, eh No me vaya a cortar Mete el cuchillo No Le voy a decir algo Mira No, si le doy al güero Que venga a regresar a lo que se llevó Porque si no Su gente se irá muriendo Y tú Vas a hacer uno de los siguientes No, 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 no No, 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 no Espérese, espérese No, no, no Espérese, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, ya déjenme ver Yo le traigo al güero Yo le traigo al güero Me voy a dar hasta tres Y a dos los pelados ¡Hola! ¡Ah! 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 ¡Ah!